con los jugadores que lo interpretan. Los primeros son los habituales, los segundos son los suplentes y los terceros los que juegan excepcionalmente. Entonces, si usted quiere ver la síntesis del análisis de 31 partidos, acá la tiene, este es el 4-3-3. El 4-2-1-3. El 4-2-1-3 con el mixto del otro lado. También tiene el 4-2-1-3 cuando el número 8 es del otro lado. Y el 4-3-1-2, que es, bueno, es el esquema número, el quinto. Y el 4-3-1-2.